A las mujeres que tanto nos hacen sufrir Yo pensé que un mejor al iba a curarme este gran dolor Pero que me va a curar si es una pena de amor Pero que me va a curar si es una pena de amor Yo me fui pa' Venezuela decepcionado de Valledupar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Como si la ausencia fuera remedio para olvidar Hombre hice un bien pero me fue muy mal Hombre hice un mal pero me fue peor Y ahora no hago bien ni mal a ver si me va mejor Y ahora no hago bien ni mal a ver si me va mejor Yo me fui pa' Venezuela A pesar de que te quiero estoy convencido de mi mala suerte Yo sé que un amor sincero me puede causar la muerte Yo sé que un amor sincero me puede causar la muerte En asuntos de mujeres tengo una ley muy bien aprendida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida Yo quiero a la que me quiere y olvido a la que me olvida Hombre hice un bien pero me fue muy mal Hombre hice un mal pero me fue peor Y ahora no hago bien ni mal a ver si me va mejor Y ahora no hago bien ni mal a ver si me va mejor Gracias al maestro Rafael Escalona por estas canciones tan lindas ¡Huy! 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 Gracias por ver el video